Oye, Beca, tenemos que hacer esto del láser. ¿Tú cómo lo ves? ¿Desde dónde tiramos? ¿Cuál es el récord que nos dijeron? Creo que Alberto Ulibe tiene el récord, o sea, hay que ganarle, hay que ganarle. ¿A él y a Nacho Martín? Estos dos no nos pueden superar. ¿Vamos a mirar desde arriba, desde donde está la tele? A ver qué tal. Sí, desde la cámara. Perfecto. ¿Vamos? Muy bien, vámonos. Esto está lejos, ¿eh? 38 metros. Vamos a por ellos. Venga. ¿Qué, empiezas tú? No, empiezo tú. A ver cómo va esto, la toma de contacto. Con bote, si no, no llego. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quería meterse en bote, tío. ¡Vaya bote! No puede ser. Estaba bien. Esta es buena. Esta es buena. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma, Albert! ¡Toma, Nacho! ¡Hemos superado el récord! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!